Esto no es, hermano, alcohol. La presencia de Dios es diferente, hermano. Un hombre embriagado en la presencia de Dios con el Espíritu Santo, hermano, se mete a cualquier lugar, hermano, y habla sin miedo, y habla en palabras de seguridad, no palabras negativas, palabras de seguridad, palabras de confianza. Amén. Vamos con rumbo, hermano, a la gloria eterna. Nosotros, la iglesia, vamos con rumbo hacia, hacia el cielo. Nosotros vamos marchando, hermano, así como el pueblo de Israel dice que anduvo, hermano, por el desierto, hermano. El desierto significa problemas, significa, hermano, cuantas dificultades que tú y yo pasamos aquí, hermano, en la tierra. El pueblo de Israel iba marchando, hermano, por ese lugar. El faraón, hermano, quería tenerlo todo el tiempo esclavizado. El faraón quería que le siguieran haciendo ladrillos para seguir construyendo los muros. Pero Dios levanta a Moisés para sacar a su pueblo prometido de ahí, de la esclavitud. Moisés le dice, no temáis, estás firmes. ¿Por qué, hermano? Porque a veces en medio del pueblo, hermano, hay gente que puede pensar diferente. ¿Será que a mí Dios ya no me escucha? ¿Será que a mí Dios ya no me oye lo que yo le digo? Yo tengo tantos años de estar despidiendo a Dios y yo no he podido ver una respuesta de Dios. A veces, hermano, nos desesperamos y queremos actuar de nuestra propia cuenta. Yo le digo en esta tarde, si usted ha demandado algo delante de la presencia de Dios, no se preocupe, porque Dios ya recibió su petición. Yo ya tiene esa respuesta para usted. Lo que usted tiene que hacer es estar firme y no temer, porque Jehová, Dios, peleará por nosotros. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Bendito el Señor! ¡Santo! ¡Viva el Rey para siempre! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Viva el Rey para siempre! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Brecioso Jesús! En el 14 dice, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¡Santo el Señor! ¡Aleluya! ¡Qué promesa, hermano! ¡Qué lindo el Señor, hermano! Dios ha prometido pelear por nosotros. Dios, Él ha prometido, hermano, abrir brechas para que la iglesia vaya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros, hermano, no vamos al frente. El que va al frente se llama Jesús de Nazaret, hermano. ¡Aleluya a Dios! Hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en su palabra. Hay que, hermano, hacer esa palabra que es nuestra, hermano. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¡Aleluya! Tenemos que empezar a confiar en el Señor. Tenemos que empezar, hermano, a creer en el Señor. Hacer las promesas de Dios para nosotros, porque son para la iglesia. No son para aquellos del mundo, son para nosotros, que estamos dentro del redid de Cristo. También son para los que están afuera, pero que un día vengan arrepentidos a los pies de Cristo. También es para ellos la promesa. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿quiere decir que para ellos también es la promesa? Lo único es que ellos no quieren reconocer su Salvador. Ellos tienen otros dioses, pero nosotros hemos conocido al Dios verdadero. Gloria a Dios, porque usted ha conocido al Dios verdadero. No se anda ahí arrodillando frente a ídolos. No se anda arrodillando frente al Baal. No se anda arrodillando, hermano. Muchos dioses, el Dios sol, el Dios luna. Usted tiene el Dios verdadero. El Dios que ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra del Señor. Y Jehová peleará por vosotros. Pero ¿cuándo Jehová va a pelear por nosotros? Cuando nosotros seamos hacedores de la palabra del Señor. Cuando tú y yo vivamos la palabra del Señor. Entonces, Jehová estará de nuestro lado. Y si Jehová, hermano, estará de nuestro lado. ¿Quién contra nosotros? Porque el grande está con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque el enemigo ruja, hermano. Aunque el enemigo se levante, hermano. Aunque vengan ríos. Aunque vengan tormentas. Aunque vengan huracanes. Aunque vengan problemas. Pero tú estarás confiado porque Jesús está contigo. Gloria a Dios. ¿Usted cree, hermano, que cuando los discípulos se montaron en la barca, hermano, iban a cruzar al otro lado? Cuando dice la palabra que se formó, hermano, aquel tremendo, hermano, huracán, hermano, que dice que la barca por poquitos, hermano, se hundía. Por poquitos daba vuelta. Hermano, esos son los problemas que vienen al cristiano. Y cuando esos problemas vienen a nosotros, a veces nosotros queremos dudar de la palabra del Señor. Gloria a Dios. A veces dudamos, hermano, aún de la presencia de Dios. A veces podemos decir, yo no siento nada en la iglesia. Yo tengo tanto tiempo de estarme congregando en la iglesia. Y ahí hablan del Espíritu Santo. Ahí hablan de que Dios va a venir el Espíritu Santo. Y que nos va a bautizar. Y que nos va a llenar. Y que vamos a hablar en lenguas. Pero yo le digo en esta tarde. Que cuando nosotros comencemos a santificar. Nuestro cuerpo, entonces, va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Porque si nosotros no santificamos, hermano, este templo que tenemos aquí. Este cuerpo. Que la Biblia dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu no va a poder venir. Este es para poder recibir de Dios. Tenemos que santificar este templo y buscar a Dios. Gloria a Dios. De corazón. Para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. Y Él comience a hacer una nueva obra en nosotros. Y Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Miren que promesas tan grandes las que hay en la palabra. En el quince, hermano. El quince, hermano. Dice, y Jehová no. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Estamos en el camino. Hemos emprendido, hermano, el camino hacia la Nueva Jerusalén. Hemos emprendido, hermano, una meta que nos hemos formado. Que vamos rumbo al reino de los cielos. Entonces, hermano. En ese camino tú te vas a encontrar con grandes problemas. Ese camino, hermano, es angosto. En ese camino no podemos llevar maletas. En ese camino no podemos llevar cargas. Entonces es necesario que nosotros entendamos. que tenemos que despojarnos de todo peso, de todas cosas que asedian nuestras almas para poder seguir en ese camino. Porque de otra manera no vamos a poder permanecer en ese camino. Tenemos que pedirle a Dios la fortaleza para poder permanecer en ese camino recto. En esa, hermano, donde Dios nos ha enmarcado que tú y yo tenemos que ir por ese camino. Gloria a Dios. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos. Y dice, por aquí me voy porque este es el mejor camino. Pero al final, hermano, dice la palabra que es muerte. Ese camino es un camino equivocado. El camino perfecto y verdadero es el que Dios ya dejó enmarcado dentro de la palabra. Ese camino, hermano, no te va a llevar a ninguna perturbación, no te va a llevar a ninguna condenación. Ese camino te va a llevar a la vida eterna porque Dios ya preparó ese camino para que el hombre y la mujer que quiera buscar, que quiera entrar a la presencia de Dios ande en sus mandamientos y pueda andar en sus estatutos que ya él dejó plantados en su palabra. Gloria a Dios. No le podemos quitar, no le podemos poner porque si le ponemos, Dios, hermano, nos pide cuentas.